Lo importante cuando estamos boseando en distancia larga, o somos boseadores de distancia larga, es no bosear siempre hacia atrás o hacia delante, que esto nos pasa siempre. Estamos en fombates y nos atacan para atrás, atacan para adelante, atacan para atrás. Hay que intentar saber bosear, o casi más que para adelante y para atrás, en círculo, alrededor del rival. ¿Vale? Movernos, movernos a la vez que volcamos a uno a otro, a los círculos, ¿vale? Y movernos en círculo. ¿Tiene su lógica? En línea cuadrada. Si voy en línea, en cuanto voy dos o tres pasos, la cuerda ya te va a ir volar, pero en la esquina. ¿Vale? Entonces, esto es muy vital. Como lo he visto, usando en círculo. Está claro que en algún momento el boseador, sobre todo si es un boseador inteligente, nos va a ir cortando el paso y tendremos que intentar hacer ilumencia o en botella, como sea, queréis llamarlo, para intentar salir de ese momento, ¿verdad? No es tan fácil como. Si me muevo en círculo, el rival no me pilla. Está claro que en algún momento, si el rival sabe, te va a ir cerrando y en algún momento te va a pillar. Pero es más difícil. Es más difícil. Es más difícil.